La virtual congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, mostró su crítica hacia la prensa acusándola de no ser neutrales y mostrar favoritismo hacia la candidata Keiko Fujimori. También desaprobó que la prensa no haga su mega culpa por la desinformación e imparcialidad que manejó en estas elecciones. Además, criticó que hayan pasado solo unos segundos del cierre de campaña de Pedro Castillo, mientras que el cierre de campaña de Keiko Fujimori estuvo en todos sus noticieros. Con las televisores prendidos para ver en diferido 30 segundos. Entonces, si no ha habido una campaña desigual, una campaña en donde hubo millones de carteles con luces prendidos en Lima, Arequipa, Cusco, donde he viajado, Lambayeque, donde he estado, pagada por yo no sé quién, porque hasta ahora nadie investiga de dónde ha salido el dinero para aterruquear a Pedro Castillo. Si no ha habido una campaña desigual en donde en todo momento las entrevistas, los enlaces, los titulares. Hoy en día veía ahora los resultados a boca de urna y, por ejemplo, había regiones como Cusco, Ayacucho. 88% y en el cuadro de barras sale de este vuelo. 15% Keiko Fujimori y sale de este vuelo. Oye, 15% está acá. O sea, hay que comenzar a ver también cómo comunicamos las cosas y la autocrítica fraterna a decir, oye, como medio de comunicación y habiendo sido comunicadora, ¿pudimos hacer una mejor cobertura? Pues sí. O la hicimos mal. ¿Por qué? O sea, ese sentido crítico de cuestionarnos, yo lo hago desde la izquierda. Yo tengo las críticas a la izquierda, las he dicho. Hay muchas cosas por corregir. Yo la he dejado terminar, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero lo que no entendemos los peruanos es eso de una, usted le llama frase mal interpretada pública, pero una corrección privada. Es decir, usted dice, nos hemos reunido con el profesor Castillo, pero no hubo ningún pronunciamiento. No, no, no. Pero no hubo ningún pronunciamiento de Verónica Mendoza ni de ustedes. No, de ustedes. Voy, voy a enseñar. Con respecto a eso. La de Pedro Castillo. Por supuesto. Pero no, estoy hablando de ustedes como partido. Públicamente. Nosotros lo hemos hecho. ¿Dónde está? Te lo muestro. ¿Ya? Te lo muestro. ¿Acá está? ¿Pero criticando lo que dijo Pedro Castillo? Nosotros hemos dicho, el señor Pedro Castillo se ha equivocado. Ha dicho esto y ahora acaba de corregir con este tuit. Salió en algún modo de... Oye, llámeme. Feliz. Feliz lo digo públicamente, pero lo que sí me sorprende es que te hayas quedado con eso después de todo lo que te he dicho. O sea, la autocrítica tiene que venir de todos los sectores. La pregunta no era todo o demás sino de eso. Y sabes, a mí nadie me ha hecho llegar ninguna autocrítica del fujinurismo. Alguien me preguntó. Y han respondido sobre las esterilizaciones forzadas que todavía en el 2021 Keiko sigue llamando planificación familiar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la crítica de Sigrid Bazán? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides de darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!